Decidir que consola te compras a partir de la que se compren tus colegas El tema es si estáis todos indecisos Pues miráis algún vídeo de alguien que las tenga o comparáis Yo... Quería la Xbox Lo que pasa, que he estado viendo y he visto vídeos de gente que dice Que va mejor la Play ¿Vale? Dicen que... Como se sabe, la Play tiene más gráficos que la Xbox ¿Vale? Mejores gráficos Y tiene, de momento, los juegos que han salido a mi me gustan más Porque a mi... Sé que mucha gente no piensa lo mismo A mi el de Rising, el Forza, no... No me convencen Y cuando algo no me convence, pues para cogerme algo que eso No, mejor no, ¿sabes? Entonces... Veremos cuál tienen y... Dependiendo que es esto Ostrich Egg Un huevo, un huevo Nos vamos Espera Vamos a dejar esto Me voy a poner manzanas Arco, tengo red No, pues Nos vamos a ir en plena noche A minar Creo que es un suicidio Pero me da igual Pero acá he hecho pescado, eh Tengo que construirme algo ahí al lado Donde poder poner mis pececitos Porque me haría ilusión tener Oh, una dungeon Una dungeon Vamos, vamos Tiene que tener cosas buenas, eh Porque parece... Tenebroso Vamos a romper esto Vamos a romper esto Y vamos a romper esto Y... Espera, que no tenga esto en pacífico Eh... Eh... Mierda, 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 mierda Mierda Eso es lo que me pasa No podéis conmigo No podéis conmigo Tengo que romperlo rápido Rompete No Ya hay uno Ya hay uno Fuá Fuá Me cago en todo Nitro Nitro Papá, mamá Abuela Me cago en la puta Me cago en la puta Me cago en la puta Me van a hinchar Es que me están poniendo Corre, tengo que matarlos Rompelo, rompelo, rompelo Corre, corre, corre Vale Ya está Es verdad ¿Y cofre? Uf Creo que oigo un hombre lobo No, no Madre mía Madre mía Ya puedo correr Ya puedo correr Ya puedo correr Dios Dios, Dios Papá, mamá Abuela, prima Corre, corre Por los muertos Uf Vaya bicho Me espera ahí Si, yo estoy muerto Vamos a cabrar al bicho Corre, corre 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 Papá Madre mía Corre, corre Por todo lo que quieras Y por lo que no También Ya está Ya está Es que yo soy Rompe, rompe Rompe, rompe Rompe Sol Luz Fuego Destrucción Puta rata Que me tocan los huevos Me cago en la puta Madre mía Esto es imposible Dios 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 Amén Jesús 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 Papá Mamá Abuela Madre mía ¿Qué tengo detrás? Un lobo Un lobito Me cago en el lobo Me cago en el lobo Me cago en el lobo Me cago en el chucho Me cago en la... Vamos a ver Corre Tengo que recuperar mis cosas Antes que coja a alguien Cosa que no sé si se puede hacer Y tengo que poner una puerta ahí Me ha matado Gowulf Gowulf Madre mía Ya Ya no me acordaba Y como Como tenía Todos los moch Me cago en Jesús Me cago en Jesús La verdad Comenzamos ahí Y luego La... No tío La cabra loca esta Me dan un asco Si les pegas Te pegan A ver si Ya me voy armando Como... Como tiene que ser Y me... Mira estos son los hombres lobos Tendría que matarlos Ahora Sí Estúpido Tu madre ¿Eh? Después por la noche Tocar los cojones Puta madre Es que le tenía que dar Le tenía que... ¿Qué es esto? Uh Luego miraré Para qué es Porque me parece Siniestro Pero... No sé Debe servir Para algo bueno ¿No? Parece muy Espelucnante Que se diga Señoras Vamos a morir Todos Otra vez Y armatura Armatura mía Armaturita mía ¿Dónde concho estás tú? Esconde 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 Y yo no No encuentro Estás aquí ¿Verdad? Todo cosa mía Ay, cómo nos entendemos Cógelo todo Cógelo todo Cógelo todo Aquí faltan cosas ¿Eh? Aquí faltan cosas Aquí faltan Faltan cosas Ah, pues no Vale Vale La manzana Nos ponemos los pizucos No tengo flechas ¿Esto para qué sirve? Recipe model A ver ¿No es así Cómo se miran las cosas ¿O qué? Sí, ¿no? Todo es así Ahora vamos a buscar Esa piedra Esa súper piedrita Rarenca Ahí la energía Del poder ¿Dónde estás? Piedrita 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 Ita, ita Aquí está Orb 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 Mmm, o sea Infuser ¿Para qué sirve el infuser? What? 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 Bueno, pues Con obsidian en este Me hago un infuser Y esto Miraré luego más adelante ¿Para qué sirve? O si no Si me sale por aquí Me lo miro rápido No, no No, no 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 Infuser Infuser Eh, eh Eh, eh, eh ¿Qué ves? Tú buscas No te sale Si dejo de buscar Lo encontraré Infuser Infuser ¿Qué te cuento? ¿Dónde está el infuser? Es esto Pues No quiero ser yo Gafe Pero Yo no veo Ningún infuser No veo Ningún infuser Que no quiero ser Gafe Pero Pero las cosas como son Y un momento ¿Cómo se hace el casco de esto? ¿Eh? O sea Haces cascos con piedra Es original Se ha dicho como es, ¿no? O sea Y estos no se pueden crear Estos te los tienes que encontrar ¿Y esto? ¿Este? No, no Vale, vale Vale, me tengo que hacer Esto que se hace Si no me equivoco con No me lo indica Porque es una mierda Y esto lo que es mierda No, no se ha indicado Ah, ahora me ha indicado que Es que muchas cosas No me lo has indicado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver ¿Cómo se hace esta espada? No me lo indica ¿Cómo se hace esto? No me lo indica Y esto No me lo indica O sea Por favor ¿Me puedes indicar cómo se hace alguna? Vamos a ir para atrás A ver ¿Cómo se hace esto? Ah, y esto me lo indica Me cago en lo puto Dios Lo mato Lo mato, ¿eh? Me cago en todo Bueno A lo que íbamos Ay, qué bonito Ay, qué bonito Que se comen Que se comen Va uno de aquí ¿Quién ganará? Shushoman Contra Loboman O sea El descendiente O los padres Está claro Los padres Otros hostos Joder con los lobos Un osito yogui Osito yogui Tú mueres Que tú seguro que es el que me ha matado antes Ah, pues no Tú no eres un perro Tú sí que vas a morir Maldito soy yogui Técate aquí Me cago en la puta Me cago en la puta No te tires No te tires No te tires Eso te denuncio Te denuncio Eso me ha sonado a A punto de explosión, ¿eh? ¿Quién se está matando? ¿Quién se está matando? ¿Y esto, tío? Hay, hay Hay un marvado Hay un marvado Allí adelante Hay un marvado Madre mía Se está dando canela, ¿eh? Canela de la buena Tú more Te voy a dar yo, Mandela Mandela Y al muestro yelo también Que yo tengo nitro, nitro Muere, 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 muere Pelea 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 Él me dirá por minerales Yo me pego con todos 150 Yo creo que me lo cargo Escojo Escojo No sabe pegarme Ah, pues sí Ah, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Muere Y murió Mierda, ahí le tengo que pegar al tonto este Esto, tío, parece una batalla, ¿eh? Una batalla, de verdad Tú mueres Quiero tu armadura Quiero tu espada Quiero... Te quiero a ti Te quiero a ti No entiendo por qué no hay agua Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata Tengo que matarlo rápido Muere, 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 muere Hijo de puta Lo sabía Lo sabía Pero era o matar o morir Y al final ha sido matar y morir a la vez Lo único que él no ha muerto, o sea Perfecto Y ya llevamos 26 minutos 26 minutos 26 minutos Madre mía lo que llevamos ya Pues sabes que voy a partir este episodio en dos Uy A ver, vamos a recuperar las cosas Vamos a acabar con esta superguerra Y voy a dejar el episodio aquí Porque creo que ya he visto demasiado y todo He visto... He contemplado mi muerte muchas veces ya Nitro Nitro, nitro, nitro Estos me preparan si voy para ellos Sí O sea, ¿para qué me lo preguntaré? Yo también Corre a por mis cosas ¿Aquí hay algo mío? No, aquí hay porquería He muerto aquí ¿Eh? ¿Y mis cosas? Una araña ¡Mi armadura! ¿Un gitaniador? No No Y mi armadura Vamos a hacer una cosa No quiero morir ¿Por qué coño No veo Mi Armadura? O sea ¿Dónde está Esa armadurita? No, pero si también he muerto por aquí ¿Sabes? ¡Y mi armadura! Ah, pues nada ¿Eh? Que Que gracias, ¿eh? Man Gitaneado La arma Ah, no Ah, sí Ah, no ¿Se lo habrá llevado el corriente? Un paraíso Joder, vaya de vaya veo cosas Pero mi armadura no A ver Pues me parece que lo de acabar con la guerra No voy a ser capaz, ¿eh? Porque No tengo mis cosas No tengo mis cosas Han gitaneado mis cosas Qué infelices que son Bueno, pues mira Como estáis viendo Me han robado las cosas Así que Voy a dejar el episodio aquí Con este Con esta mierda O sea Que cabreo Que asco de gente Así que Aquí se queda el episodio de hoy Espero que os haya gustado Ya sabéis Darle a like Favoritos Y suscribiros Eh Un abrazo a todos Y Hasta otra Adiós Adiós